87 años de historia, desarrollo, transporte, comunicación y cultura lleva en Medellín el aeropuerto Olaya Herrera. Fue un 5 de julio de 1932 cuando Gonzalo Mejía, emprendedor y visionario, sobrevoló el paisaje montañero de Antioquia, desde Urabá hasta la pista de las playas, donde felizmente aterrizó dando inicio a la historia de este aeropuerto. En ese mismo año cambió el nombre de Campo de las Playas al aeropuerto Olaya Herrera, denominación que fue ratificada por acuerdo municipal del Consejo de Medellín y que hace honor al presidente de ese entonces, Enrique Olaya Herrera. Este lugar era un campo abierto cerca al centro del barrio Guayabal de Medellín, Comuna 15, cuando la ciudad apenas sobrepasaba su centenario de vida como municipio. Era plano y con mangas. Allí las personas se reunían para pasar una tarde de domingo en familia y disfrutar de un buen panorama, ver aterrizar los aviones. La historia del primer aeropuerto de la ciudad ha estado marcada por hitos tan grandes como la muerte del mayor exponente del tango, Carlos Gardel, en un accidente, el nacimiento del otro aeropuerto, la visita de dos papas en 36 años y muchos más. El aeropuerto atiende vuelos regionales, nacionales e internacionales de aviación general y comercial. En 1995 fue declarado Monumento Nacional y es uno de los aeropuertos con más hangares y aviación general en Colombia, debido a la gran cantidad de aeronaves privadas y vuelos charter que llegan y salen desde allí. Es el tercer aeropuerto en número de operaciones aéreas en el país después de El Dorado y el José María Córdoba. En la actualidad, la pista del aeropuerto mide 2.508 metros de longitud y está a una altura de 1.506 metros sobre el nivel del mar. Existe actualmente restricciones sobre el tipo de aeronaves que pueden operar desde el aeropuerto. Solo se pueden movilizar aviones comerciales de 40.000 libras, es decir, 20.430 kilogramos o menos. El terminal de pasajeros posee dos salas de espera que cuentan con acceso a la plataforma principal, la cual tiene capacidad para 18 aviones. También cuenta con una amplia zona comercial con oficinas y tiendas, una plaza de comidas, 11 counters dobles para check-in de aerolíneas. Posee pantallas LCD para dar información de vuelos y de tiempo de salida y de llegada de aviones.